Felicitaciones Mauricio, premio a tanto esfuerzo, lo buscaste toda la carrera Guillermo Ortelli y ahí estaba la Ambiris para ser el ganador finalmente. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, una buena carrera, realmente una buena carrera, lo presionamos a Guillermo en todo momento. Teníamos una diferencia de potenciales muy amplia, él iba muy rápido por derecho y nosotros éramos muy buenos doblando y esa condición hacía que por ahí los potenciales se cruzaran en la pista y realmente se haga una carrera entretenida. O sea, si me preguntás, no tuve una maniobra clara de superación, él salía muy bien de todos lados, o sea, le aceleraba muy bien la camioneta y me costaba llegar a las curvas siguientes con posibilidades, pero bueno, nada, obviamente la quedada de él me beneficia y me hace obtener el primer puesto, que la verdad que tanto como él la merecía nosotros también, el equipo hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana, así que felicito a todo el equipo de Walter Elifraco, a todos los chicos, realmente una gran tarea de Ale Garofalo también, en los motores de Cristian Navarro, hemos hecho un gran fin de semana. Ya lo ibas construyendo desde ayer, en un momento siendo el más rápido, después con protagonismo hoy por la mañana, ¿se veía venir un buen resultado para la Ambitis? Se veía que estábamos bien, sí, se veía que estábamos bien, estábamos con un buen potencial, lógico que las carreras hay que correrla, pueden pasar un montón de cosas, si me preguntás, los dos por ahí favoritos, que eran los que iban a pelear por la carrera, tuvieron dos quedadas, y son esas cosas de las carreras, ¿no? Por suerte nosotros no fallamos en eso, fuimos no solo rápidos, sino que también con cautela en los momentos donde teníamos que tratar de pensar un poco más en el resultado, y bueno, se dio. Felicitaciones, disfrutala. Muchas gracias, gracias a todo el equipo de Walter Elifraco, como dije, a Ale Garofalo, a Cristian Navarro, a la familia Martinovilo, a la empresa Trupe, a todos los que son parte de mi proyecto, agradecerles. El ganador de las TC Pickup...